Se lo que se siente cada vez que vas por la calle y te gritan, zorra, puta, perra, carne refresca, ahí viene una mujer de la vida alegre, sí, sé lo que se siente, la vergüenza, el dolor y la impotencia de no poder llorar, de no poder decir nada sí, yo también lo escuché y sé que aunque a esas palabras contestábamos sonriendo, el alma nos quedaba vuelta a pedazos te han dicho tantas veces zorra que te lo creíste, te han dicho tantas veces que de ese ambiente no puede salir y no podrá salir y tú te lo creíste, has vivido una fantasía, has vivido momentos difíciles y nunca se te ha pasado por la mente voy a cambiar de vida y si alguna vez se te ha pasado por la mente cambiar, tú misma te has dicho no, es imposible, este es mi fin, no voy a poder salir o si lo has intentado, te has quedado una noche o dos en casa y a la tercera noche has ido de nuevo a buscar al cliente que te de unos cuantos pesos y tu alma ha vuelto a morir pero todo podría cambiar si tú así lo quieres hay una oportunidad y esta vez no fallarás al que camina por las aguas y levantó al paralítico al inmortal al rey de reyes a él dedico mi canción es mi Jesús es mi Jesús es mi Jesús es mi Jesús